Empezó la tracatera Todo enfrentarse a otro gallo Si de esa no la libramos Me voy a morir peleando Y al estilo descarte Con el refrevio interseado Y esperando aquí a la ley Que me quieren a trabajo Hay mucha guerra en las calles Cortamos esa bandera Enverguizaba un abono Y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel Colgado el M60 Se entra limpiando De todo el que Quiere ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente Del señor Chapo Bulma Y estos palos que se vengan Con Alfredo y con Iván Con el pello y por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 Aquí mi terra es Goliacá Y cálese mi papá Desde Guanato Hasta Kunishi Compa Pampa Así nomás Y pura fuerza de regla Y de aquí rifa la mafia Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cártel de JGN Y hasta Nueva York sabe Que el Chapo sigue vigente Para andar en este campo Hay que ser inteligente Beben los cueros de rana Puños de billete verde Si el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente Del señor Chapo Bulma Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pello y por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen en cero nueve Que mi terra es Goliacá Aguado bien Así nomás Calese mi pa' ¡Otro!